Las cárceles ya son lugares horribles de por sí, pero hay algunas que son verdaderos infiernos. Hoy en hace la lista las cárceles más brutales. La prisión central de Vladimir es la cárcel más grande de Rusia y seguramente la más brutal. Esta prisión que aloja a los criminales más peligrosos de toda Rusia ha sido muchas veces denunciada por los defensores de los derechos humanos por el trato inhumano que se les da a los internos. Aunque tiene una capacidad para 800 presos, la prisión de Kamiti llegó a albergar a 3.000 reclusos. La masificación empezó a generar graves problemas de higiene que se tradujeron en violencia extrema y torturas indiscriminadas. Ban Kwan, que es la prisión más violenta de Tailandia, un país que no se distingue precisamente por su defensa de los derechos humanos. En esta prisión no hay nadie con una condena inferior a 25 años y uno de cada 10 presos está condenado a muerte. Conocida como la Alcatraz rusa, la prisión de la isla Petak se encuentra sobre el lago Novo Cero, por lo que solo se puede acceder en barco. Los presos están completamente aislados del exterior y solo ven la luz natural durante dos horas al día en las que se les traslada a una pequeña jaula sin techo. La Sabaneta es una de las cárceles más brutales de América del Sur. Además de las carencias de higiene e incluso médicas, la Sabaneta está completamente infestada de violencia. De hecho, en un registro se llegaron a encontrar más de 100 armas de fuego entre las que se incluían rifles y escopetas. Más que una prisión, el Kwanlison número 22 es un campo de concentración. Con capacidad para 50.000 personas, allí se hacinan y se trata como animales salvajes a los enemigos del régimen y a sus familiares. Además, Amnistía Internacional ha encontrado pruebas de que allí se practica la experimentación con humanos. La prisión de La Sainte se encuentra en París y es el centro penitenciario con más suicidios de la Unión Europea. Los motivos principales son el confinamiento que sufren los presos, que están obligados a permanecer en sus celdas hasta 23 horas al día. La prisión de La Esperanza, con más de 5.000 presos y totalmente descontrolada, es el símbolo de fracaso del sistema penitenciario de El Salvador. De hecho, ante la incapacidad del sistema, son los propios presos quienes se han hecho con el poder a través de la violencia extrema. A pesar de que está pensada para 400 personas, en sus instalaciones alberga más de 7.000. Esto, unido a la falta de comida, ha conducido a los presos al canibalismo como única salida. Con este panorama es normal que la gente solo piense en escaparse, por eso el edificio está rodeado de minas caseras. Hablamos de la prisión de Hitama, en la selva de Ruanda. Es la prisión más brutal del mundo. Que sigan existiendo estos lugares solo demuestra que, como especie, aún tenemos mucho que aprender.